Hola a todos, mi nombre es Pablo Agustín y si estás suscripto, eso está muy bien. En el día de hoy, ¿vieron en especial un millón? Sí, pero que no grito. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Porque finalmente lo pude sacar. Qué bueno, qué divertido, qué suerte que les gustó. No, repercusiones. Fuimos tendencia en Twitter, 15 horas. Chicos, llegamos al puesto número uno. Puesto número uno en tendencia en YouTube. Un aplauso. Más allá de los números, ¿por qué? Las reviews, muy buenas. A la gente le gustó mucho. También el éxito personal, ¿no? O sea, más allá del comercial. Porque después también, viste, mi psicólogo, lo habíamos hablado. O sea, una cosa es el éxito comercial y otra cosa es el éxito personal. Digo, una cosa es ser artista, otra cosa es ser famoso. Según uno tiene una evolución, sí. ¿Te gusta el resultado final? Sí. ¿A la gente le gustó? Sí. Una cantidad de comentarios que no es normal en ningún video mío. Algún puto de mierda me habré comido. Porque siempre me como alguna puteada. No es que tampoco, viste, no. No se puede. Nadie tiene el 0% de haters. Pero digo, dentro de todo. Pues yo pensé que me iban a putear porque vieron que... No sé si vieron, yo les cuento. Influencers, Sol, o quizás la gente en general. No estoy seguro. Es como que la gente... Saluda a la gente. Saluda a la gente. Saluda a la gente, hijo. Arráncame la tanga, viejo choto. Ah, que es como por épocas. Es como que hay épocas donde es tendencia a quererte, viste. Entonces, tipo, todos tuitean. ¿Cómo me gusta Pablo Agustín? O, tipo, cualquier cosa, ¿no? No vamos a hacer otro proyecto. O ponerle otro youtuber o lo que fuera. Tiene retweets y likes, yo, sí. Porque, sí, es lo más. Porque tal cosa, porque tal otra. Pero no sé qué, qué sé yo. Entonces, tipo, la gente pertenece. Y después viene una época donde ya, tipo, viste, ya estás hinchando. También yo soy pesado, también. Yo soy de hablar muy... Es como ya callen a este trolo. Lo he escuchado mucho. De acuerdo. Y como que hay una parte mía que dice, tienen razón. Arrán, pero desde última no voy a hacer el video. Listo. No, sigan viéndolos. No, yo también. No, sigan viéndome. Claro, entonces esa persona está obligada a verme. Porque ya la llené tanto de culpa, ¿entendés? Que sigan viéndome. Que ya está. Como que no puede ir más. Eh, pues, bueno, le pido disculpas. Pero no voy a parar. No, voy a parar. Voy a tomar unas vacaciones ahora. Pero seguro deje videos grabados. Así que no se van a liberar de mí, lo cierto. Yo venía de una época muy buena. Después, tipo, se vuelve tendencia, quizás, tipo... Ay, Pablo Agustín, este trolo de mierda, ¿viste? Pablo Agustín debería morir. O si se extinguiera Pablo Agustín, la sociedad estaría mejor, ¿viste? No. Como que van haciendo como se hacen los intelectuales también, ¿viste? Entonces, de repente, es cool eso. Entonces ya pasaste. Y así. Y después te vuelven a querer. Y es como una cosa que no termina más. Y yo estaba como entrando en esa etapa. Me la vi venir, ¿viste? Y me fui preparando. Y entonces cuando yo digo, co, yo toco el video, me la puteaba que me voy a comer. Y por suerte no. Así que, otro aplauso. Igual que vengan. Porque está bien también. La gente que quiere la crítica, pero que lo vean. No, pero ponemos un pedazo para los que no lo vieron. Y lo van a ver. Y lo van a ver. Y si ya lo vieron, lo ven de vuelta. ¿Qué tanto? Todos me dijeron que se les pegó. En dos segundos. Y yo tipo digo, sí, para mí también se me pegó. O sea, persona que la ha escuchado, persona que se le ha pegado. ¿Podemos decir? Sí, sí, sí. ¿Vos sabías que sí? Sí, sí. Guau, tremendo. Bueno, tengo que más personas la escuchen para que más personas se les peguen. Bueno. Hay que hacer el baile de TikTok. Ay, eso, lo del baile. Que tipo, me causó mucho porque hubo gente que me elogió el baile. Y yo estaba como... O sea, no puedo bailar. Tengo como una incapacidad. Porque a veces tenemos incapacidad o discapacidad, se dice. Incapacidad, porque no sos discapacitado para bailar. Mirar, no sé. Tengo que reconocer que yo no soy de la generación de leer libros a la noche. Eso fue lo que dije. Es que no pertenezco a la generación de leer libros. No, yo tengo que reconocer que quizá lo subestimé. Porque dije, hacerme un paso fácil porque yo no soy bailarín. Como la idea era lo que se muestra, viste, tipo en Instagram versus la realidad y qué sé yo. El mundo virtual, bueno, whatever. Vean el video de leer la letra. No la voy a explicar. O quizá sí en algún momento, qué sé yo, no sé. Pues creo que se entiende bastante bien. Pero bueno, no importa. Entonces como una parte era como medio como la del baile, viste. Y la corio era fácil. El problema fue que yo, tipo, me aprendí la coreografía. Pero nunca, nunca ensayé con las bailarines. No dije nada. ¿Por qué? Ya está, ya me sé. Ya me aprendí la coreografía. Por eso pedí que fuera fácil. Esto ya está cubierto. Como que lo subestimé. Y yo estaba, tipo, como en la idea del video. Tipo, como el concepto que se transmite, qué sé yo. Y que vaya con la letra, qué sé yo. ¿Me explico? Entonces en un momento cuando voy a grabar. Pero claro, estaban todos. Es como Britney ahora. O sea, porque Britney antes, no. Estaba súper coordinada. No, ojalá como Britney ahora. Ni siquiera. Pero como que los bailarines van al tiempo correcto. Yo no, como que llevo a mi propio tiempo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Qué mierda es eso? A ver, Rosalia, el pasito. Ah, en un momento fue, tipo, este paso no me sale. Lo cambiamos, lo sacamos, ¿entendés? Tipo, y después se ve con posporo. Se ve con prospo. Pero vamos a hacer baile de TikTok. Vamos a hacer baile de TikTok. Qué caro. Aparte, ella se está riendo de mí. Pero si hay alguien que lo hace peor que yo, es ella. Si existe una persona, es ella. No saben lo que es. Así que sí, lo vamos a subir a Instagram. Y tienen que ver, y hacemos el challenge. Sí, que lo hagan. Y después, y después lo vemos acá. A ver, a ver a quién le sale bien. O sea, a ver qué también le sale, loco. Pues parece una pelotudez. Pero bueno, ya hablé mucho del especial. Me parece, vamos a ir a comerme la naranja. Que hoy son noticias. Noticias. Y estamos muy contentos que sea noticia. Muy contento. Suspicas tuits de Maite Peñonori. ¿Peñonori? ¿No será Peñonori o...? ¿Se apellida Crabapo? Yo le decía clavados. ¿Por qué nadie me lo dijo? Ay, debo haber parecido una idiota. Bueno, no, eso se es Peñonori. Por el hackeo de Guandanara. Justo cuando todos hablaban de la China. ¡Ah! La amo. La bancamos a Maite. Me cae muy bien. La sigo en Twitter, creo. Ay, no. Es que ya no la aguanto más. Como a la gente le pasa conmigo últimamente, viste, este tronro de mierda. Yo no me aguanto más a Guandanara. Me tenés cansada. Nunca me la aguanté. Muy pesada. Y justo fue el cumpleaños de la China, que se hace viral con Peter Lanzani, qué sé yo, Glamour, Regia. Y adivinan qué sé yo, qué sé yo, qué lo otro. A Wanda justo ese día la hackean. Un hacker, viste, de esos hackers que están ahí. Dice, ¿qué hackeamos? Un banco, ¿entendés? Tipo, las cosas de las criptomonedas. O a Guandanara. Y fueron con Guandanara. Y justo se filtraron todas cosas que... Porque digo, uno, no sé, qué sé yo. Quizás por primera vez me manda, tipo, estoy con una diarrea que no pongo más. Tipo, qué sé yo, esto que el otro. ¿Me explico? Este, mirá lo que cagué, viste. No sé, hay gente que hace eso. Yo no lo hago. O sí. No, mentira. No, no. Gime, vos podés dar crédito. Nunca recibiste. No, ahora me va a cagar. Gime, me va a poner un meme como que sí. No, pero digo, pero hay gente que tiene eso. O yo digo cosas peores. Si te viene a lo que yo digo, yo estaría, no estaría ni siquiera cancelada. Yo creo que me vendrían a matar. Yo estaría muerto en este momento. Basta, palo, que te van a hackear. Claro. No, no, me hackeé, no me van a encontrar nada. Y justo a Guandanara y le filtran que se había coqueteado con un futbolista, no sé qué. Y ella le dijo que no. Se filtra, ¿qué más? Todos los chats con la China. O sea, cómo la China le respondía. Estoy diciendo, tipo, qué lindas tus hijas. Ah, claro. Como, míralo, zorra que es la otra. Y después comentó, tipo, en un lugar puso la China, la zorra esa que es, qué sé yo. Pero desde la cuenta de Guandanara y hablando como en tercera persona. Digo, si alguien realmente le hackeó, hubiese hablado como si fuese a Guandanara. Entonces, todo esto nos lleva a que es una chica que es torpe, que es bruta, que realmente no tiene ningún tipo de... O sea, a ver. O sea, todos dicen qué brillante Guandanara porque es millonario, porque es millonario, porque es millonario. A veces es medio suerte, medio como que te toca. Agarraste un boludo, porque viste también, Maure Cardi, digamos, no ha demostrado muchas luces. Pan, pan, hay vino, vino, sobre las cartas a la mesa. No ha demostrado muchas luces. La puede tener bien escondida, ¿no? A ver, es lindo. Es lindo. También le decimos, si él viene y me manda un mensaje, yo soy la China Suárez. Le mando el tipo, ¿qué querés esto? ¿Entendés? O sea, por eso es un aplauso para la China. Pero es medio boludón, ¿viste? Y Guandanara, tiene que ser un poquito más viva y ya está. Entonces, ya, se ve que debe tener otra cuenta. Vieron que Flor Viña dijo que... Ah, no, no vieron, porque mañana es... Claro, no, no, estás adelantando. Bueno, entonces no lo vieron, pero lo ven mañana. Flor Viña contó algo de que tiene otra cuenta, dijo. Como que es normal. Yo la verdad que no tengo y la gente no me cree, pero no tengo. Yo cuando estoy aquí, estoy aquí con lo mío y tipo, mirá que te estoy mirando. No me quedas, Pablo, tenés otra. No te... Boluda, te juro que no. Bueno, pero como que es normal y se ve que ella desde otra cuenta quiso poner como... Le pasó a Demi Lovato, le pasó a Evangelina Anderson. Ha sucedido, ha sucedido. Y le pone, sí, tipo, por eso Mauro le contó a Wanda porque la China es un gato, no sé, de vuelta con el quilombo ese que ya pasó, ya nos hartó, nos recontra chupa un huevo, ¿entendés? Tipo, quiero que lo sueltes. Pues robaste demasiado, viniste, pusiste un negocio, dijiste hay que en doy, hay que en doy, le diste a trabajar con una chica donde una par de mes, ahora cerró. No, 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 sigue abierto. Va a abrir otro en otro shopping. Bueno, está bien, porque está dando trabajo a los argentinos también. Como te digo una cosa, te digo la otra. Un aplauso para Wanda Nara. Pero nos tiene podridos con esto de que la dejen a la China en paz. Entonces quiso hinchar los huevos, ¿entendés? Se confundió de cuenta, ya le habían sacado de screen, dijo que ya, me hackearon, me hackearon y después dijo, bueno, voy a filtrar cosas y filtrar cosas que le hacen quedar bien. Es de una evidencia que lo vemos todos desde la cuenta, tipo, que para mí, esta es mi teoría, puede estar mal, yo aclaro que no digo ninguna verdad, no tengo información, nada. Ese gato de la China solo sabe acostarse con cazados. Siguiendo la exclamación. Mauro no es tonto, por eso le contó a Wanda y la dejó a la China como lo que es, un gato regalado. O sea, ¿qué tiene? Cinco años. O sea, mentalmente tiene cinco años. ¿Esa tiene todo el derecho de tener cinco años? No, no sé si... Y porque está educando a niñas. ¿Alguien quiere pensar en los niños, por favor? ¿Entendés? Entonces debería quizás esforzarse para... Para soltar y perdonar. Para soltar y perdonar. Un aplauso para... Yo iba a decirte tipo de, no sé, estudiar algo, buscar un laburo neto, pero lo tuyo quedó mejor. Claro, aparte el tipo mandó al frente al otro futbolista que le ponía tan perfecta, sos hermosa, me tenés así. Podés ser tan perfecta, tan hermosa vas a estar... Y ella no respondió nada. O sea, no hay nada que la comprometa. Nada, nada que la comprometa. Somos todos enemes de Wanda. Wanda Nara tiendo... Dale, te hackearon. Ah, bueno, acá dice básicamente como que nadie le creyó. O sea, no es que yo soy brillante y me di cuenta, nadie le creyó. Wanda Nara ahorcando a quien le hackeó la cuenta. Acá uno pone... Wanda Nara fingiendo demencia con el comentario de Instagram es yo a los 17, estando borracha le mandé a mi ex 6am te extraño y no picó. Llegué a casa y puse en Facebook me robaron el celu. El chorro le mandaba te extraño al ex de dos semanas. Dignidad, ¿qué es eso? Entonces en la adolescencia uno suele pensar como, mirá que brillante, entonces tipo, yo hago esto y nadie se va a dar cuenta. Después lo ves con retrospectiva y decís, ay, qué boluda o boludo. Pero esta chica una atrevida. Es grande ya Wanda para no darse cuenta. Claro, es grande, es grande. Pero después tipo está todo como esa conspiración, ¿conspiración? Sí. Donde dicen como, no, pasa que ella es re inteligente, ella publicó eso en tercera persona para que la gente piense que se ve equivocado de cuenta y entonces después hace el hackeo para hacerse la boluda como si, viste, como que ya le dan una mente como si la mina fuera Einstein. Y ya esa teoría conspirativa no la estaría creyendo. No, siguiente pregunta. Amalia Granata, activista trans, a reno. ¿Te imaginaste? Pero no había entendido nada de la historia. Amalia Granata es una diputada o senadora, no sé, de Santa Fe, que es una provincia argentina. Es una legisladora, como que hace las leyes, pero no nacionales, como solamente de su provincia. ¿Estás correcto? Sí, sí, sí. Bueno, se arma un quilombo bárbaro porque en realidad tipo ella es como, uno está a favor del aborto legal y ella está a favor de las dos vidas. O sea, como que no hay que abortar. Hay que acompañarla, tanto psicólicamente como medicinalmente, para que tenga el hijo y después elijo agilizarlo para darlo en adopción. Lo estoy dando en adopción en este momento. Yo no pensé que iba a ser tan hincha pelotas. ¿Se acuerdan que había una época que no venía cuando yo grababa porque no sé que le daba la luz? Bueno, ya no. Es como que es el momento en el que él decide tipo, ahora hay que jugar como locos. En realidad, todo el tiempo es hora de jugar como locos, en realidad. O sea, no se cansa y tipo, tiene como un tema con esta pelota. Mirá, ves como que arranca como... Bueno, Chester, una vez. Tú ya estás a favor de las dos vidas, como en contra del aborto legal, seguro y gratuito. Entonces, digamos que mucha gente la votó y por eso fue legisladora porque también representa una parte como bastante conservadora, entonces sus opiniones tienen... Quizás son conservadoras y la votaron por ser conservadora. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. El tema es que una cosa es ser conservadora y otra cosa es ser una persona ignorante. sobre un tema y que debería de estar informada por el trabajo que le corresponde. Es mi opinión. No me van a censurar, lo siento, Amalia, porque viste, también, a ver, si hablo del presidente, hablo de esto, hablo del otro, no me puede hablar de Amalia Granata, muy fuerte. No, a Amalia Granata lo que decimos es que eso, que debería informarse más. A ver, Sarmundo le tolo y baroro porque supuestamente mandaron un presupuesto para las hormonas de la gente trans y ella dijo, ¿por qué hay que pagarle las hormonas? Está bien la pregunta igual, o sea, uno se puede hacer la pregunta, tipo, ¿por qué hay que pagarle las hormonas a la gente trans, ¿entendés? Con mis impuestos, ¿entendés? Si la otra persona, ella dice, para mí un trans no es discapacitado, ¿entendés? Tipo, o sea, puede trabajar, qué sé yo, esto que el otro va a hablar. Y es como que, si lo mirás de esa manera, como ignorantemente, decís, claro, o sea, sí, tipo, una persona trans o una persona como cualquier otra puede trabajar, puede esto, puede lo otro. Ahora, vamos a la situación real, ¿no? O sea, entonces, si uno se pone como a investigar, if you look closer, a Amalia Granata, si mirás como un poquitito más de cerca te metés, ¿no? Hablás un par de palabras con algunas personas que hayan pasado por eso o vivido cerca o, no sé, amigo de un amigo, siempre se consigue alguien. Notás que tienen como problemáticas, ¿no? Porque digo, o sea, a ver, reciben mucho bullying. Bueno, yo quiero decir esto también, voy a hacer una denuncia. A ver, por ejemplo, si Amalia Granata hubiese dicho, uy, lo que voy a decir es tremendo, pero lo siento. Ay, qué miedo, yo me voy. Si Amalia Granata hubiese dicho, a ver, ¿por qué esta plata, entre estos, porque eran 1.100 millones de pesos? ¿Qué mes de esa plata mandarla ahí? No la mandamos a la inclusión laboral, ¿entendés? De las chicas trans para que puedan trabajar, cobrar un dinero digno y tipo, si hubiese dicho algo así, es como que, ah, bueno, se puede debatir, se puede escuchar. Ahora, decir que una persona trans puede conseguir trabajo en cualquier momento, ¿entendés? Como sabemos que la mayoría no pudieron terminar sus estudios debido también al bullying. Mucha gente el bullying lo hace como, ah, no, pero o sea, una cosa es tipo un bullying de que te dicen, no sé, puto y nada más, otro es que te esperan a la puerta de la escuela, ¿entendés? Y te recontra cagan a trompadas, ¿entendés? Y la gente trans, ¿entendés? Tipo, que a veces es peor. Por ejemplo, no sé, para un puto es como, no sé, más fácil pasar desapercibido, ¿entendés? O sea, como te dicen puto, qué sé yo, pero vos no confirmás nada, no hay nada, qué sé yo, te callás la boca y seguís caminando. No sé, esa era mi época, ahora espero que haya mejorado un poquitito, o que sea. Pero trans es como, tipo, se ve, está confirmado, ¿entendés? O sea, aparte del cambio lo hacés muchas veces en la adolescencia, los echan de la casa, no ponen dinero de estudios, entonces, digo, y aparte el prejuicio que tiene mucha gente todavía hoy en día para contratarlas, o sea, quizás tipo, toda una generación o una parte tipo, lo tenemos más aceptado, más normalizado, más esto, más lo otro, o a mí porque me toca dentro de la comunidad, entonces tipo, conozco muchísima gente o lo que fuera. La mayoría, quiero creer, de la gente, tipo, no, lo entiendo un poco más. Y me parece que habló desde la ignorancia, desde la ignorancia dijo cualquier burrada. ¿Y eso es básicamente lo que pasa o no? Exacto. Ah, dijo que, ¿qué quieren los trans? ¿Un privilegio que nosotros no tenemos? No sé si dijo, quiero que me paguen la manicura o no, o no. No, no dijo. Estoy mintiendo ya. Ya cuando estoy mintiendo tuve que ver lo que me pusiste. ¿Le pagan? ¿Por qué los trans? Por ser trans. No entendí lo de trans. Porque le pagan, creo que tienen un sueldo. Decime si estoy equivocada. Le pagan por ser trans. ¡Qué bruto, fue calicero! A ver, una cosa, bueno, igualmente también creo que a veces, no sé porque yo no sé, la tengo que invitar a Ofelia Fernández para preguntarle todas estas cosas. El Estado invierte, tipo, quizás, tipo, un montón de plata en decir, tipo, ah, mira, te compramos las hormonas, somos re buenos, y hay todo un trabajo que no se hizo, digo, porque esa gente, tipo, sigue sin terminar sus estudios, sigue sin ser aceptada, sigue sin ser incluida en la sociedad, sigue sin ser capacitada, porque también, si no terminaste la secundaria, o no sabes manejar un Word, un Excel, también va a ser difícil que te contraten como secretario o lo que fuera, más allá de si sos trans o no, quizás la persona no tiene el prejuicio, pero necesita a alguien que pueda ocupar un puesto y esa persona no está calificada. El Estado tiene que trabajar en eso, ¿entendés? Y no solamente con la gente trans. Hay mucha gente excluida, ¿entendés? tipo, me parece a mí que eso requiere muchísimo más dinero y esfuerzo y se ve más a largo plazo. Entonces yo no sé si los políticos tienen tantas ganas como de hacer tanto quilombete, ¿entendés? ¡Dilo tuyo! Yo digo, más psicólogos en los colegios. ¡Ay! Me explico que sea como normal, ¿entendés? que haya gente que estudie, para que le den psicología también a los docentes. Que haya psicólogos, ¿entendés? Que sigan a los chicos, porque yo me acuerdo que a mí me hacían un bullying interesante y literalmente una profesora una vez tipo, me llamó a mí al frente y me dijo, ¿no sentís que te la estás buscando? Por tu personalidad así tan como efusiva. ¿Por qué no te vas un poquito a la puta que te parió? ¿Me explico? O sea, a ver, la señora claramente no estaba bien de la cabeza. Un chico hasta se lo replantea porque dice, no seré yo que me la estoy buscando, ¿entendés? Tipo que literal si yo fuera más calladito, más normal como el resto, ¿me explico? Se haga algo, cuando la gente tipo, se pone que la la vicedirectora se enteraba que estaba haciendo bullying o que el otro va a hablar, le chupaba un huevo, ¿entendés? Si tu viejo se quejaba tipo Ibe, decía, chico, no hagan más bullying, ¿entendés? Y al otro lo acababan a piñosa la salida por haber bokeado. Entonces, es más, una vez una persona, no voy a decir, vicedirectora, o sea, dijo, chicos, a ver, a ver, si se van a cagar a trompadas, acá en el colegio no, se van dos cuadras para allá o dos cuadras para allá y se hacen mierda. Para responsabilizar el colegio. Y ya está. No, porque después se convirtió en costumbre que iban dos cuadras para allá y hasta los faconazos, etcétera. Tipo sacaban cuchillos, mi colegio eran picantes. Bueno, como que hay un trabajo importante. Y hacer, sí. ¿Son proyectos para darle más derechos a los trans o porque son trans darle viviendas gratis o pagarle desde el Estado el tratamiento de las viviendas? O pasajes, o pasajes también gratis. ¿Pasajes gratis? Pero eso... Estas son medio fantasiosas vos, ¿puede ser? No, es mentira. Porque aparte, es tipo desde la auto percepción. O sea, como, o sea, si yo digo que me auto percibo mujer, esto es polémico. Loco, fíjate bien lo que me vas a decir porque te puedo llegar a cagar a trompar. Pero doy un ejemplo, no digo que lo voy a hacer, pero digo, por ejemplo, si yo que soy mujer, ¿puedo jubilarme más temprano? Yo creo que... Igual me parece bien, me parece que no tengo que jubilarla. Igual la gente trans tiene una esperanza de 40 años, supongo que por eso se pueden jubilar más temprano. No, pero no estoy hablando de los trans. Estoy hablando de que las mujeres se jubilan antes que los hombres. Y como no hace falta, tipo, ni armonizarte ni nada, o sea, es auto percepción, por en el que yo voy, digo, por más que vos veas esto, yo me siento mujer. Igual cuando te vas a jubilar, si yo no me voy a jubilar. No sé. Nosotros desde el Estado no le podemos pagar un tratamiento de hormonización a un trans que pueda ir a trabajar tranquilamente porque su condición o su manera de percibirse trans o de elegir su sexualidad no le permite ir a trabajar. No, hoy sí le permite. Hoy hay libertad, hoy se contrata un trans para trabajar. Antes no, antes tenían que hacer la calle, tenían que percibirse para poder vivir. Hoy no pasa, dice la otra, pero por eso digo, falta, bueno, igual Karen Barberi salió a pedir disculpas, el otro quizás en su ambiente se ve tipo, mucho más aceptado en el ambiente artístico, ¿entendés? Entonces cree que todo el mundo es así y no. Claro, ignorantes es la palabra que los identificaría. ¿Qué se puede esperar de un burro más que una patada? Bueno, y Flor de la B, conductora de televisión y mujer trans, le dijo, bueno, le contestó y le dijo ¿qué te pasa, boluda? No, mentira, le dio una explicación de un cuento, como un cuento de una historia como para informándole a la otra. Esos son discursos de odio trastornillante que lo único que hacen es seguir dividiendo, seguir aumentando la discriminación y que la gente como ella no siga mirando de esa manera y no siga negando la posibilidad de vivir libremente en una sociedad como todos nos merecemos. Me parece que la ubicó bien, regia divina, así que nada, un aplauso para Flor de la B. No, porque Pablo Dybala, bueno, Pablo Dybala que es amigo ya, es el marido de Oriana Sabatini, si Oriana lo ama, nosotros lo amamos, lo vamos a defender. Pero al parecer se cambió el corte de pelo y le han hecho memes que estoy viendo acá que son muy tremendos. Pablo Dybala es un chico muy bello, muy lindo, así que nada, con un pelo o con otro, pero... O quizás es la foto igual, porque esa es la única foto que veo, o hay más, buscame más. O quizás le queda bien, justo ahí salió, viste, medio despeinado, la foto es rara. Hace lindo o feo a cualquiera, ¿no? Pablo Dybala, dice un corte de pelo. Igual es verdad que el pelo, yo me tengo que cortar el pelo urgente, pero es verdad, el pelo cambia mucho la facción de la gente. ¡Qué hermosa enseñanza! Y es verdad. Los memes y ponen al otro haciendo de chirolita. Esa persona haciendo de marioneta fue embajadora. ¿Jime fue embajadora? ¡Argentina! ¡Ahí generoso! Hola, soy Dybala, le ponen a Jim Carrey en tonto y retonto. Es verdad, pues dice corte Dybala para ser feliz, corte Dybala para engajar en la sociedad. En la otra foto, claro, estaba muy lindo, pero le cambia la cara totalmente. ¡Ah, mirá! ¡No! Estaba lindo igual, boluda. Es la foto que es chota. ¿Te imaginás que sea una pelé? Porque Oriana no me lo dijo, pero viste que, ¿eh? Ese corte te vas a hacer. Y le dice, sí, amor, ¿qué? ¿No te gusta? Pareces chirolita. Dice, ay, callá, ay, no me digas eso, amor, ¿no ves que soy sensible con el pelo? ¿Por qué esa maldad? Ay, mentira, mi amor, sí, te queda hermoso, te queda hermoso, ¿viste? Y él fue y le hicieron meme chirolita. Y Oriana, bueno, yo te dije, pero empieza la conversación y existió. O al menos en mi cabeza. Santi Maratea, bueno, hemos repasado en episodios anteriores de Delirando, no, esto no es Delirando, de Pablo Agustín, solo en su casa. Noticias. Bueno, solo no, o sea, Pablo Agustín en cámara con caro de fondo piensa y reflexiona sobre noticias que quizás a nadie le importan. Es un poco trambólico. Hemos revisado que hay mucha evidencia que estaría indicando que Santi Maratea is Jesus, o sea, es Jesús. ¿Cómo, mi amor? Ahora se cambió de look porque era muy evidente. Poné un look de antes, Gimepo, vos lo pusiste de ahora y no se ve reflejado, pero poneme acá una foto de Santi Maratea antes y de Jesus. Son la misma persona. Los dos hippies fumaban porros, andan en chancletas, salvan niños. A ver, explícamela. Y ahora, Santi Maratea dice I'm not Jesus, que rapa el pelo y dice, entonces ahora quiero a ver que me paguen un jet privado para ir a ver cómo están las cosas en... ¿Qué provincia había salvado? Corrientes. Porque salvó una provincia, en realidad no, o sea, juntó mucha plata para ayudar, pero bueno, como dije, la cortaron en pedacitos y se prendió fuego toda la mierda. A veces pasan cosas muy tristes en esta historia. Pero la intención es lo que cuenta. Pero bueno, él dice, yo esto no lo hago por caridad, no quiero que me digan que soy caritativo ni nada por el estilo, denme plata para pagar, no sé, ¿cómo raro? No sé, le empieza a agarrar como eso también a Santi Maratea, el otro día creo que dijo, igual esto chequealo, Jimé, porque no estoy seguro, todos los hombres somos violados. Todos somos violados, aunque no todos violamos. Por más que nos hayamos violado, ya me parece que un poquito demasiado, un poquito mucho, no sé qué pensamientos tendrá él para asegurar eso, siendo hombre, pero yo creo que hay gente que no se le cruza ni siquiera por la cabeza. Aparte instala un pensamiento por esto, un pensamiento que es medio así. Los hombres estamos adentro de una cultura heterosexual que adentro de esa cultura se esconde la cultura de la violación. Y yo creo que, bueno, no, ahí también hay ignorancia de ambas partes, porque me parece que hablando con un psicólogo o leyendo brevemente, ¿viste? Algo tiene que ver, a ver, hay cierta estructura de gente que es violadora, ¿entendés? Tipo, gente perversa, gente carente de empatía, con algún trastorno de personalidad, con un trastorno antisocial, ¿me explico? Gente que disfruta el daño, porque no es por el sexo, es tipo por el daño que le inflige a la víctima, o sea, digo, estamos hablando de un tipo de personalidad. Y ahora se rapó, está rubio y como que no quiere ser Jesus. No, me parece que, no, eso no me gusta, yo quiero que sea Jesus y ya. Es que no entiendo, no quiero hacer caridad, pero hace caridad, o sea, es como, o sea, no, siento que, claro, le agarró un brote, claro, no, pasa que todos le dijimos que era Jesus, entonces, y claro, de repente él, se lo termina creyendo y dice, I'm Jesus. Fue un brote psicótico con delirio místico. ¿Vos qué visión tenés? Yo creo que, y lo dijo él también, en una de sus historias, dijo como que él quiere ayudar porque está bueno obviamente ayudar, pero también él queda bien ante la sociedad porque siempre que uno hace caridad tiene una parte egoísta, pero todas las cosas se le van de las manos, siento, que él lo dijo, las cosas se le van de las manos, o sea, él espera un poco, que le dolen plata, y de repente le dan tipo, no sé, 50 millones de pesos, entonces obviamente se te va de las manos porque esa cantidad de plata, o sea, nadie sabría cómo hacer de un día para el otro teniendo esa cantidad de plata para comprar, no sé, camiones de bomberos, yo no tengo idea cómo comprar un camión de bomberos, creo que él tampoco, ¿entendés? Que está bueno por un lado porque la gente quiere ayudar y por el otro, que nada, que lo haga de verdad. Claro, pero eso también nos indica que la gente confía más en un influencer su dinero que en un político. Y está bien, por eso, pero entonces tipo, a ver, todo eso es un laburo a Santi Maratea, todo eso es un laburo y es un sacrificio, digo, más allá de que obviamente que hay una parte egoísta, porque todo lo que hacemos en cierto punto es egoísta, hay parte de un lugar de supervivencia que primero nos priorizamos a nosotros para poder sobrevivir y también, y también, no sé, vos consolás a alguien, a un amigo, que yo también porque te hace sentir bien a vos, porque sabés que esa persona después te va a poder contener cuando vos lo necesites, ¿entendés? Porque sabés que vos tenés información que la otra persona necesita y te hace bien tipo compartirla, digo, ponemos siempre al otro en lugar de objeto, ¿entendés? Que nos da cosas, más allá de que entendemos que es un sujeto la mayoría de nosotros los que tenemos cierta conciencia y cierto superyo, bueno, no, pero en realidad los progresos tienen superyo, pero es un superyo, bueno, no importa. Lo importante es que lo llamaron de la embajada de Ucrania para que ayude a Ucrania. Ah, cuestión, a Santi Malatea lo llama de la embajada de Ucrania y le dicen necesitamos tu ayuda, Santi, necesitamos que consigas plata para mandar alimentos. Conseguir alimentos, no pedir cedero para mandar a Ucrania. Ah, pero no es pedir plata. No. Es conseguir alimentos no aprecieros para mandar a Ucrania. ¿Y Santi lo hizo? Lo estaba haciendo, sí. ¿Y consiguió? Sí, o sea, se puede donar por ahora. O sea, la gente está donando. O sea, lo está haciendo, sí. ¿Y a dónde hay que llevar las cosas? No sé, quiere llevar cosas. ¿Vos las vas a llevar, Karo? Karo, lleva unos alimentos no aprecieros a donde mandó Santi. Bueno, eso fue todo. En resumen, tipo el corte de Dybala, a ver, si a él le gusta y a Oriana le gusta, que eso es lo importante, ¿entendés? Si le hace calor en la chocha, todo bien. Porque esa Oriana le dijo, ay, poné ese tipo de casquita que a mí me agarra como una, ¿entendés? Tipo, ahí ya está, ahí es lo importante. Después lo que opinen los otros, que le importe un pedo a Paula. A Mala Granata debería informarse más, sobre todo por el trabajo que desempeña de legisladora. Ella tiene derecho a rechazar una ley, rechazar un presupuesto, lo que fuera que yo. Está bueno que, pero no solo a Mala Granata también, sino como la mayoría de los legisladores que no están muy informados cuando van a votar. Bueno, eso por un lado. Santi Maratea is not Jesus, I'm sorry. Era un chiste, Santi. Está bueno, igual está bueno lo que hace. Y no importa si parte desde un lado, no es que parte de un lado egoísta, pero digo, que quizás eso le genera culpa, sentir que hay un lado egoísta, ¿entendés? Pero no está mal, o sea, está perfecto. Y no es necesario quizás hacer esas cosas extravagantes de decir tipo, bueno, donenme 60 mil dólares y me lo voy a gastar en un vuelo privado porque me ofrecieron canje, pero yo quiero gastarla aquí. Es como, no sé, tipo, comprarte un departamento, ¿me entiendes? Tipo, no sé, no te digo donato a tu plata. Igual es su plata que haga lo que quiera y el celadán para que haga lo que quiera. Pero creo que ahí es donde como que empieza a como irritar a la gente, qué sé yo, y después se va a terminar confundiendo todo, ¿viste? Y es algo lindo lo que hace y no importa por dónde, o sea, bueno, no importa. Ah, Wanda Nara, ah, Wanda Nara lo podemos resumir en señora Deje de mentir, ya nadie le cree María Avellaneda, o sea, basta, basta Wanda. Basta chicos. Vení con, le dije yo, le di ideas y no las agarró la boluda. Wanda, Wanda, caola. Tipo, agarrá, tipo, porque supongo que habrás ganado dinero con toda esta movida, ¿no? Parte de eso, ¿no? Parte de eso, invertilo, hacete un video tipo, super Wanda Nara, viste, no sé qué, tipo, das cachetazos con las tetas, no importa si la, o sea, bueno, fíjate de tratar de que la canción esté en canchera, pero no hace falta que tengas una super voz ni nada, y a lo último promocionas tus cosméticos, haces un video bizarro que toda la gente hable con creatividad, con esto, con lo otro, lo metes a Mauro y a hacer el papel de boludo, un ratito que te va a decir que sí y ya está y ahí tenés tú y ya, y dejá la china y dejáte de joder, ¿entendés? Tipo, y basta. Pero también le da trabajo a Argentina, entonces, estoy conflictuada con Wanda, bueno chicos, nada, ahora comentenme ustedes que les pareció cada una de las noticias y comentenme que les pareció el especial Un Millón y los que no lo vieron se van ya a verlo y los que lo vieron lo van a ver de vuelta, así que lo dejo en la descripción y en el primer comentario. Acuérdense de suscribirse, seguirme en todas las redes sociales y nos vemos muy pronto en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!